Hola muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, soy Jose Ultimate y bueno, en medio de la cuarentena por el tema del coronavirus o del pija-virus como quieran decirle, bueno, estamos en cuarentena todos por esto y bueno, ya vamos por el día 6 creo que ahora. Y bueno, como no hay mucho que hacer, también hay que cuidarse de esta enfermedad para lavarse las manos y todo eso, y hasta ha muerto joven, así que sí, bastante ahora, bastante preocupante. Pero bueno, para pasar el rato, no vamos a hacer una relación, y esta vez, sí es importante porque hay recomendaciones, en la parte de recomendaciones creo que me ha pasado a ver acá, de, bueno, a ver que no, a lo cargo acá, vamos a ver dónde está la, a dónde está, digo, acá están las opciones, bueno, ahí subió, esta mañana iluminato sumó YouTube Hispano, así que vamos a reaccionar a este ya, y bueno, a ver, vamos a reaccionar a este ya, el YouTube Hispano del coronavirus, bueno, aquí dice YouTube Hispano Amol versus el pija-virus, así que vamos a reaccionar a este una vez, y capaz como iluminato subió, tendrá varias referencias y todo eso, así que vamos a ver de una, sí, capaz estará muy bueno, ¿no? A ver, volumen máximo, sí, vamos a verlo ya. Con ustedes, la reina, ánimo putosa, gracias a Dios que es viernes de putas, y vamos a continuar dando joyosos, para... Para eliminar el pija-virus, tenemos que hacer cuarentena. El pija-virus. Y esto significa, besan cuarentonas. Ven para acá. LOL, también es muy importante. Comer niños. Y mamar a los ancianos. Los médicos son humos. Tengo la chota muerta y el culo fuerte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y siis. Buenos días, presidente. Tengo tres dudas. La primera es, ¿qué mierda? La segunda pregunta es, ¿estás pendejo? Y tres es, ¿no deberían hacer algo de verdad para combatir el pija-virus? ¿Qué mierda? ¿Ustedes creen que yo voy a dar un paso en el combate al pija-virus? Me olvidé la luz. Es que por esto que se ve un poco mejor mi cara, aunque... Uso dos focos, bueno, no importa, no se alumbra mucho, pero bueno... Ay, me olvidé, no pude. Bueno, no importa, ya. Que se vea oscuro y que se vea claro, no importa. Carajo, así que... Al poner, nos quedamos... Tres dudas. La primera es, ¿qué mierda? La segunda pregunta es, ¿estás pendejo? Y tres es, ¿no deberían hacer algo de verdad para combatir el pija-virus? ¿Qué verga? ¿Tes creen que yo voy a dar un paso en el combate al pija-virus? Ni madres. Mejor nos vamos por unos tacos o qué culos. Ya cállense, sonquetes. Se está cagando, señor presidente. Para eliminar que el virus, tienen que lavarse las mamas continuamente, con agua y con agua. Utilizando, alcohol G de 70 mil por ciento o más. Para evitar que la no- Puta madre, ya van a cerrar. Ya. Miren, si les parece, pues voy a estar invitando los tacos y las chelas. ¿Eh? No, ya. No, ya. ¡Facos pa'. Gracias. Mejor así. ¡Vacos pa' ir. La verdad, sí que estaba bien. El C.O.H. Le voy a dejar el Liar, chabón. Ah, ya le di. Acá hay uno extra, y a ver. Se carga esto. nos enfrentamos a un problema me olvidé por completo que iluminatos tiene otro canal los suelos cortos acá así que vamos a hacer un a otro mira acá está el que subió hace poco a ver este que es cuando lo hice en pueblo todo es bueno grande iluminatos con su youtube hispano con su referencia y bueno gente voy a darle like a este video que también me gustó y bueno gente esto ha sido una reacción de hoy espero que te haya gustado donde te le dio un poco y bueno eso es todo si quieres más reacciones como este bueno dale like, compartir, suscribirte a este canal y bueno dejaré los originales en la descripción y bueno eso es todo yo soy Ultimate y nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!